Ella va a tomar protesta seguramente como regidora, si fuera con Grente, pues yo la reto a que no tome protesta en próximos días, ¿verdad? Entonces, digo, yo creo que como panistas hay que comportarnos, hay que convocar y bueno, pues si no, ahí está el reto. Si no ha sido de su agrado el trabajo de esta dirigencia hacia donde va, pues que no tome protesta. Al final de cuentas, yo creo que Acción Nacional tiene otras trincheras para seguir construyendo y abonando. En el caso de Mirna Valdivia, pues trae una agenda de enfrentar al PAN al igual que Adriana Dávila, ¿no? O sea, al final de cuentas, hoy su agenda ha sido tirar, tirar, tirar y cuando no se es congruente, o sea, los ataques que ha recibido esta planilla, pues sí te queda claro que no es el camino al que nosotros estamos buscando. Pues bueno, pues es que trae muy malos asesores, ¿verdad? Muy mal equipo, ahora sí que ni modo. Lamentamos el que no hayan asistido, pero más lamentamos que se quiera incurrir precisamente en la mentira, ¿no? O en tratar de dar un escenario que no es, al final de cuentas, ayer fuimos convocadas las tres planillas en un ejercicio que al final de cuentas, lo decíamos en nuestras conclusiones, ¿sirvió para bien? Ayer se dio un ejercicio muy bonito que da vida a nuestros estatutos en el PAN. Fue muy lamentable, yo sí, yo he convivido mucho tiempo con Mirna Valdivia y le dije, tocaya, este, este era un espacio, estaba su lugar, estaba dispuesto para que pudiéramos dialogar e intercambiar esas ideas que hacen grande al PAN. Pero hay un documento que se firmó previamente por los representantes de cada una de las planillas y que ahí venía especificado el acuerdo. En ningún momento se pidió por adelantado información alguna. De hecho, hubo preguntas de cada planilla y venían en sobrecerrado, pero sí lamentamos mucho esa ausencia, porque al final de cuentas somos compañeros.